¿Protesto? Aquí la jueza es usted, ¿no Angelina? La sentencia la tiene que dar usted. El juicio es una respuesta a lo que mi abuela Lola siempre decía, ¿no? Cuando me portaba mal y era chico me decía, el que las hace las paga, fíjate bien. Y eso me fue quedando y un día decidí poner en un papel vivencias que había tenido en la vida y cómo ellas se reportarían en el último día. Entonces surge el juicio que es una obra en 12 actos que tiene diferentes juzgados, ¿no? Nos muestra de que es mejor vivir la vida muy plena y correcta porque no sabemos cuándo puede llegar ese juicio. Este trabajo no acaba jamás. Sería más fácil si todos ustedes se portaran bien. Yo soy Angelina, que es un ángel y es la transmisión entre el público y los actores que están en escena porque ella habla cosas divertidas y como que cuentos, distes en la obra así con el público y juega mucho en escena. Es parte de la acción de responsabilidad social que está generando Parque Tierra de Paz. Lo que hacemos es producir una obra de teatro en este caso y asociarnos con alguna entidad benéfica que se lleva toda la recaudación y se encarga de vender la boletería. Y usted, Feliciano, también es sordo que no dice nada de lo que está escuchando.